Del 9 al 11 de noviembre se va a llevar la tercera edición del Creo MX Nacional, una iniciativa que promueve el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores en un entorno de innovación y creatividad. Vamos a platicar con el director general del Centro de Competitividad de México, con Juan Carlos Osta Laza. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío, Rogelio. Qué gusto saludarles a ustedes y a todos los auditorios, sobre todo muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Juan Carlos, cuéntanos esta edición, la tercera, de Creo MX Nacional. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es lo que se aborda durante este evento? Claro que sí, muchas gracias. Creo MX es una iniciativa 100% colaborativa, liderada por el Consejo Mexicano de Negocios, a través de nosotros, del Centro de Competitividad de México, que están aquí, mediante la cual buscamos circunstancia el ecosistema empresarial y el perdedor del país. Durante todo este año hemos ido generando un espacio que promueve la capacitación, la vinculación entre las pymes, los emprendedores con las grandes empresas y las organizaciones que brindan acompañamiento para su desarrollo. El objetivo de Creo MX es poner al alcance de este sector las herramientas, mejores prácticas y las metodologías para que las pymes y emprendedores puedan fortalecer sus habilidades empresariales a través de charlas con expertos en temas de negocio, digitalización, financiamiento, gestión de talento, cadenas de valor, entre otros. Estamos muy contentos porque esta es nuestra tercera edición nacional. La verdad que tuvimos más de 4.500 registros, lo cual nos habla de ahí del interés que hay por parte de los emprendedores y pymes por recibir este tipo de apoyos o este tipo de asesorías. Por supuesto, Juan Carlos, muy interesante. Como tú dices, la agenda es amplia para mejorar la competitividad de México. En ese sentido, ¿tú cómo ves los retos para que México siga mejorando su competitividad a nivel global, sobre todo de cara a la contrarreforma eléctrica? Yo creo que ahorita cada quien tiene que trabajar desde su trinjera y yo creo que las pymes son un elemento clave para toda esta parte de reactivación y recuperación y hay que trabajar mucho en la parte de competitividad. Principalmente porque las pymes representan el 99.8% de las unidades económicas que existen en nuestro país y generan cerca del 70% de la empresa. Pero de ahí su importancia, mientras más podamos apoyar y fortalecer e impulsar la competitividad de este tipo de empresas, mayor va a ser el impacto económico que podamos tener, sobre todo ante un panorama que venía de ser un poco complejo, se vuelve un panorama más retador y con muchas oportunidades. Literalmente todo lo que nos llevó a avanzar en esta cuestión provocada por la pandemia causada por el COVID. En la parte de digitalización, literalmente nos abre un mundo de oportunidades. Por ejemplo, el PNX se vuelve una oportunidad muy importante para las pymes, considerando que hay todo un capítulo dedicado a la parte de pymes. ¿Cuál dirías tú que es, Juan Carlos, el principal punto a tratar, el principal mensaje que estará alrededor de esta tercera edición del Creo MX Nacional? Está basado principalmente en tres ejes. La parte de conquista digital, cómo podemos potencializar el mercado de nuestras empresas, cómo pueden ellos adquirir las herramientas y estrategias para que puedan digitalizar su empresa y generar nuevas oportunidades de negocio. Tenemos otro eje que se llama El Mundo en Tus Manos, cómo pueden expandir sus horizontes, que van a conocer los elementos y los procesos para poder exportar sus productos y aprovechar el mercado internacional. Y de propósito, ¿de qué reacciones? ¿Cómo pueden identificar los mejores sistemas de financiamiento para aquellos que necesitan sus negocios o que necesitan hacerlo crecer y también aprender las metodologías más exitosas para emprender? Eso es uno de los mensajes, es que el momento es ahora, valió Rogelio. Juan Carlos, desde hace muchos años se insiste en que las cadenas de proveeduría pues deben de ser ocupadas por las pymes, en especial las medianas empresas cuando buscan ser, digamos que socios o colaboradores, mejor dicho, de las empresas grandes. ¿Ahí qué se podría hacer para que la empresa grande jale a otras más pequeñas? Fíjense que el CSTMX, el 150 de México, es una iniciativa precisamente del Consejo Mexicano de Negocios, de las empresas que conforman al Consejo Mexicano de Negocios y nuestra labor precisamente es esa, cómo podemos nosotros integrar a micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de estas empresas. A lo largo de cerca de nueve años hemos podido apoyar a cerca de más de 4.500 pymes a que se puedan integrar estas cadenas de valor y precisamente apoyándoles, transmitiéndoles sus mejores prácticas. Nuestro modelo está basado en transmitir las mejores prácticas que tienen estas grandes empresas hacia las pymes y una vez que las capacitamos, las asesoramos, las llevamos a esta parte, les llevamos a la etapa precisamente de vinculación para que se puedan vincular de una manera eficiente, competitiva y productiva y que sean ganar-ganar para ambos lados, tanto para la gran empresa como para el producto. En esta tercera edición, ¿cuáles van a ser las empresas con las cuales los emprendedores o microempresarios podrán interactuar y conocer de primera mano experiencias? Empezamos el día de hoy, por ejemplo, tuvimos a Ginépolis, la verdad con una práctica muy interesante, tuvimos al Palacio de Hierro, acabamos de tener encerrada la práctica del día de hoy con la parte de Home Depot, tenemos también a Fenex que está participando dentro de esta cuestión, tenemos a Pepsi, tenemos a Moviliki, a DO, realmente tenemos a las grandes empresas compartiendo sus mejores prácticas, pero también tenemos paneles, por ejemplo, tuvimos un panel precisamente para ver cómo está reactivándose la región subsudeste con la Secretaría de Desarrollo Económico de Tabasco, con la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo, por ejemplo, el día de mañana tenemos otro panel de Sedeco, el Secretario de Desarrollo Económico, con Zacatecas, Geneta de San Luis Potosí, tenemos un panel enfocado también en la parte del PYMEX, donde vamos a tener a gente de la FIMALCOMEX, vamos a tener a una PYME que se dedica a la parte de exportación, vamos a tener a gente de la Majestad de San Luis Potosí, la verdad que está muy completo el programa de Creo en esta tercera edición y cada vez va creciendo más. Juan Carlos, y del lado del gobierno federal, pues tú ves un cambio de dirección en el sentido de que pues volteen a ver a la PYME, ya lo vimos en esta crisis sanitaria que pues el mensaje fue de que cada quien se arrasque con sus propias uñas. Yo soy economista de protección, Darío, Rogelio, y creo mucho en dos operaciones, que es la suma y la multiplicación. Considero que en estos momentos lo que estamos principalmente es de todos, todos empujar hacia el mismo lado y precisamente yo creo que apoyar a un sector tan importante como son las que no solamente el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales, como los procesos en el de gobierno, obviamente el sector privado que nosotros en nuestra pinchera lo vamos a continuar haciendo. Bien, pues te queremos agradecer la entrevista, Juan Carlos Ostolaza, director general del Centro de Competitividad de México. Les deseamos mucha suerte. Al contrario, a ustedes, Darío Rogelio, y los invitados, nos quedan dos días de actividad, se pueden registrar de manera totalmente gratuita, las pymes, los emprendedores, tromx.com, ahí nada más se meten a la página, les van a registrarse gratis, registrarse ahora, y pueden escuchar todas estas noticias. No solamente tenemos acceso a toda una plataforma, no solamente es una plataforma, toda una comunidad, donde van a poder encontrar herramientas, consultorio empresarial, feria de financiamiento, encuentros de negocio, y encima, que todavía no quedan dos días, que pueden ser de mucho provecho para las pymes y para los emprendedores. Muchísimas gracias.